Hay que gozar, hay que bailar, disfrutando la música. Si es que, por ahí vamos a continuar, vámonos por ahí con el florero, que esto, que el otro, hay que aprovechar los temas. La música se acaba hasta que se acaba esto. Si es que, queremos que aprovechen, ya se me calientan al último como los de mi pueblo, los de mi pueblo ya al último y ya quieren bailar. Ya que les vamos a recubrir, ya fue aquel, y vamos a aprovechar, no volvieron. Vámonos, ya aparece el voto en el último, se calienta. No tengo que arreglar contigo, hermano. Nada de eso. No, no, hay que disfrutar de nuevo, se va avanzados. Dice. Para el ingeniero de todos, que parte de sus manos lleva una lámina, que la pase con los dos. Las flores de tu florero son como tú de bonita. Pero hay que bonito huele en el medio de tus maritas, en el medio de tus maritas, pero hay que bonito huele. Primero con tu flores, después de lo lleno de tu flores. Como han llorado mis ojos, puedo tener tus amores, puedo querer tus amores. Como han llorado mis ojos. Como han llorado mis ojos, como han llorado mis ojos, pero lo hago. No la llorado mis ojos. Flores blancas, flores rojas, te traigo pa' tu noviro Si te gustan, dame el beso, que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero, si te gustan, dame el beso Por encima de las flores, corre en gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes, corazón, dime que es mío Corazón, dime que es mío, todo lo hermoso que tienes Flores blancas, flores rojas, te traigo pa' tu noviro Si te gustan, dame el beso, que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero, si te gustan, dame el beso Por encima de las flores, corre en gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes, corazón, dime que es mío Corazón, dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Cabrera, lo hermoso que tienes, corazón, dime que es mío Tengo que ser el segundo balde, señor Cabrera, el tercer señor, el mar, el otro, los profesionales De la parte de los mejores, de las vecinas Y para toda la familia Cuatro limpas tan solo han quedado Del rachito que era mío Ay, 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 ay Aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganado Todo el hijo se acabó Ay, 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 ay La cerca de alambre que estaba en el patio También se cayó Si me freitas tus ojos y morena Los llevo en el alma Y en mi vida Lo desdobro de aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Lo desdobro de aquella casita tan blanca y bonita Lo desdobro de aquella casita tan blanca y bonita Y en el fondo de aquella casita tan blanca y bonita como parro de aquella casita tan blanca y bonita Nadie las levantó Nadie las levantó Ay, 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 ay Los piones se abrieron, toditos se fueron y nadie volvió Cuatro milpas que tanto querías Que mi madre las pegaba, ay, 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 ay Se ha quedado sola, ya no hay vacunas, todo será el amor Si no crezcas tus ojos buenas, no llevo el alma y en mi rena ya Los descombros de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Los descombros de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está No.